Efectivamente, y bueno, la investigación duró por lo menos tres años y ya tienen en la cárcel a peligrosos delincuentes. Alberto Godine nos presenta toda la información al respecto. Vamos contigo, Alberto. Muy buenas noches. Amplíanos. Compañeros, buenas noches. Nunca en la historia de Los Ángeles se había visto un operativo de esta magnitud. Los resultados fueron sorprendentes. Fue un mega operativo, el cual duró más de tres años de investigación de inteligencia, donde los agentes del gobierno federal se infiltraron en el corazón de la mafia centroamericana y el día de hoy desactivaron sus peligrosos tentáculos. Esto fue un operativo que involucró aproximadamente 800 agentes federales, locales y estatales y fue un operativo en contra de la MS-13 y miembros de la mafia mexicana. Los agentes lograron arrestar a 21 criminales y presentar cargos en contra de más de 40 de estos sanguinarios líderes de ambos carteles, los cuales aterrorizaron el sur de California. Tengo muchos paisanos que ellos los matan y no pasa nada. Es una zona peligrosa. Sí, es una zona peligrosa. Los cargos que enfrentan los detenidos van desde venta, distribución de drogas, hasta secuestro y asesinato. Este duro golpe al crimen organizado trajo tranquilidad a los residentes que a diario recorren las calles como si fuera un campo de batalla. ¿Cómo recibe esta noticia usted? Pues, para mí está bien que lo agarraron para que no corra peligro y en la calle, pues. Me encuentro precisamente en una de las venas aquí en Hollywood donde trabajaba, controlaba y vendía droga, precisamente la mafia centroamericana y la mafia mexicana. Que, por cierto, compañeros, tres de las personas más fuertes de la mafia han escapado y en este momento, precisamente, hay un dispositivo fuertemente por parte del Departamento de Policía, los cuales acaban de pasar por aquí en busca, precisamente, de los tres fugitivos. Ese es mi reporte. Soy Alberto Godine, reportándoles en vivo desde la ciudad de Hollywood. Regresamos con ustedes. Gracias, Alberto, por la información.